Cadena 30 A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad les damos las gracias eternas porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz Así que nosotros aquí, a nombre de la familia del comandante Hugo Chávez del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera le decimos a nuestro pueblo vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente en paz abrazándonos como una familia juntos como una familia